oración a san miguel arcángel victorioso arcángel miguel caudillo de dios nuestro señor vencedor en todas las batallas a ti encomendadas que frenas y sometes al maligno en toda lucha y situación protégeme de todo mal de todo peligro y de toda adversidad en este día que comienza amado miguel arcángel mi buen protector así como el sol es visible ante todo ser así preséntame ante mis ojos todas las ocasiones para obrar el bien que este nuevo día me depara y no permitas que las menosprecie que mi voluntad fortalecida por tu gracia de la luz todos los días a obras dignas de la eterna felicidad cruz digna cruz divina cruz santa tú que salvas y me guías por el señor que abre los brazos en ti yo espero y estoy seguro que nada malo me pasará por donde mí ni de noche ni de día ni al punto de mediodía que sólo sea jesús y la virgen maría los que estén conmigo al canto de mi cama amado miguel seas tú quien se encargue de cuidar mi casa mi cuerpo y todos los alrededores de tres cosas de peste de brujos y de hombres malhechores paz cristo paz nuestro glorioso arcángel miguel dame tu protección y sea la bendición de dios sobre mí y sobre todos los que creen en cristo nuestro señor jesús y permíteme gozar de la presencia divina de dios en cada momento de este día así sea amén